Hola de nuevo, aquí os traigo un vídeo tutorial sobre cómo hacer un cubre colchón. Los materiales que necesitaréis serán una tela para la parte superior, yo en mi caso he cogido una toalla plastificada, una tela para el lateral, en mi caso es de algodón, y una goma para ajustar el cubre colchón. Las medidas que necesitaréis para la pieza superior serán la medida del colchón más 3 cm, en mi caso es un cubre colchón para cuna, con lo cual yo necesito 1,20 x 60 cm. Necesitaremos dos piezas laterales con la altura del colchón más 10 cm. El ancho será, en mi caso, 120 x 60 cm. El primer paso será redondear las esquinas. Ahora marcamos el centro de la pieza superior ayudándonos de dos alfileres. Después colocaremos las piezas laterales, siempre teniendo en cuenta que el derecho debe estar hacia afuera, porque vamos a hacer unas costuras francesas. Gracias. Cuando tenemos todo prendido con alfileres, cosemos los laterales, marcamos con una tiza y coseremos. Recortamos el sobrante y después sobrehelamos. Volvemos a colocar todo en su sitio y coseremos por el derecho, muy cerquita del borde, porque después le daremos la vuelta, al ser una costura francesa. Una vez que hayamos terminado, le damos la vuelta y volvemos a coser, teniendo en cuenta que no se puede ver por el derecho la costura anterior. Y ya tenemos nuestra costura francesa terminada. La terminación es muy buena, como veis. El último paso será colocar la goma. Apuntamos el dobladillo con la goma en el interior. Y finalmente cosemos todo el dobladillo con la goma en su interior y estirando de la misma. Como veis, cuando pasa por la máquina, por detrás se encoge. Y ya estaría hecho. Si os ha gustado, dad me gusta y suscribiros al canal. Gracias.